¿Qué estás leyendo, princesa? Hay una novela que yo misma hice. ¿Tú la hiciste? Sí, señor. ¿Cómo te llamas? Alexandra Luquevilla. Bueno, ¿y cómo comenzó este proceso para escribir novelas? Eso tiene que ser muy difícil. Empezó por parte de la imaginación y también por mi tía Llanito y también por la música, porque la música me inspira mucho. Entonces también me involucré mucho en lo que eran las obras literarias, los escritores, todo eso me gusta mucho. Mamá, ¿cómo comenzó Alexa en la música? Tenía cuatro añitos. Fuimos de rutina a un control médico y antes que la atendieran, ella empezó a cantar. Y yo me quedé como, ¡ay, Dios mío! ¡Alexa, siéntate! ¡Mamá, está con la herida! Y ahí empezó todo, ese cuento de la música. Vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar que estamos en una novela. Alexa, ¿qué nombre le pondrías a este capítulo tan bonito de tu vida? Le pondría así como mi novela, Determinada a ser feliz. Y desde ya eres feliz, pero vas a ser mucho más feliz. Ya pueden abrir los ojos. Bueno, Alexa, tú eres la protagonista de esta historia musical y yo quiero que vayas al Diamante de las Estrellas a escribir las primeras líneas de este bestseller. ¿Te parece? Vamos a despedirla con un aplauso, por favor. ¡Alexa! ¡Alexa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que buscas tú en mi alma! ¡Ay, que quieres mi vida de mí! ¡Guau, guau, guau, guau! Siento que es mi poder y le he quitado fuerza al viento y a mi corazón. ¡Aún recuerdo la gaviota que hubo un día llevando cerca de sus alas. El alma mía me hizo llorar, sabía que la amaba tanto que no sabía cuando la estaba adorando lo que sentía ahí se echaba volando. Quedó sin una estrella el cielo por ti y la noche en tiniebla fue a mi fin. Alguien dijo en la tarde, soy yo en el que fin. Tengo un hombre muy solitario por su sentir. Y una gaviota linda yo voy a alejar llevándose mi vida, mi vida y más. Y una gaviota linda yo voy a alejar llevándose mi vida, mi vida y más. Hasta la piel me siento que el sol me quemó sin cesar. Testigo fue el silencio el llanto me hizo desahogar. Sé que en la playa del mar de colas mueren y otras también volverán. Por muy rebeldes también morirán. Has llegado a tu final Eso me duele, sé que muy triste estará. También morirán, pero es el final. ¡Mmm! ¡Bravo! ¡Bien! Muchas gracias. A ti por venir. Hola. Hola. Qué emoción. Sí, súper contenta. ¿Cómo te llamas? Alexandra Loquevilla. ¿Y de dónde vienes, Alexandra? Nací en Cartagena, Bolívar. Ah, en Cartagena. Ok, sí. Ay, no, no. Yo quiero preguntar algo, porque es que tienes la actitud y la voz de una persona que se dedica a vivir de la música. Parece que fueras una profesional de la música. Eso nos impactó muchísimo. Desde que dijiste, ay, hombre, ya estábamos como... Ya. Arrancó esto. Ay, sí, sí, muchas gracias. ¿Cómo llegas a cantar de esa manera? Bueno, diría yo, porque yo cuando voy a cantar me olvido de todo. Lo que hago primero es sentir la canción, vivirla y transmitir, que eso es una de las cosas que más me gusta a mí, que la gente lo sienta y el sabor y todo eso. Definitivamente tienes ese don y lo haces muy, muy, muy bien y nos has impactado mucho a los tres. Y yo quiero que sepas que tienes un cupo en mi equipo en el momento en que quieras cogerlo. Ahí está para ti, porque me sorprende muchísimo tu voz y me encanta que haya una intérprete vallenata femenina como tú, de tu edad, surgiendo en este mundo y con esa calidad. Así que para mí sería un gran honor. ¿Ok? Ay, muchas gracias, igual para mí. La verdad, estamos muy sorprendidos con tu capacidad vocal y con tu soltura en tarima, con tu capacidad para conectarte con la gente. ¿Viste cómo todo el mundo se emocionó? Eso que has soñado de tocar el corazón, lo haces y lo haces con una facilidad increíble, con una naturalidad sorprendente. Te felicito muchísimo. También tienes un espacio aquí en mi equipo, me muero por un intérprete vallenata mujer. No la hemos tenido, ¿cierto? Y la verdad sería una delicia y un sueño para mí trabajar contigo. Que juntas nos divirtamos haciendo lo que más nos gusta hacer. Muchas gracias. Alexandra, ¿cómo te sientes? Uy, súper, 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 súper emocionada. Te invito a que vengas al equipo de Yatra, pero yo creo que más como concursante, como ayudarme a mí a encontrar a los ganadores o probablemente a ser tú la ganadora. En serio, que lo haces muy bien, todos quedamos descrestados. Desde la primera nota dijimos, acá estamos escuchando a un profesional, una persona que realmente sobresale y que tiene una seguridad, que solamente llega con tablas, con muchas tarimas, con mucha seguridad y teniendo a Dios muy presente en tu vida cada vez que te paras a cantar. Entonces, eso lo transmites y te quiero felicitar. Ojalá que te disfrutes este proceso en La Voz Kids con nosotros. Muchas gracias. Los admiro muchísimo. Son unos grandes artistas. Sus composiciones, Yatra, Fanny y Cepeda. El maestro Andrés Cepeda, claro. Y la historia se vuelve, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, primero suspenso. Y bueno, yo tengo mil canciones que cantar de la historia de amor. Andrés Cepeda. Gracias. Gracias, Dios mío. Ven para acá. Ay, hermosa. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Qué felicidad tan grande. Vamos a disfrutarnos muchísimo de tu participación en el equipo. Vamos a cantar la música vallenata más bella en tu voz. Vas a lucirte aquí como la gran estrella que eres y nos vas a hacer muy felices a todos. No solamente a mí en el equipo, sino a todas las personas que nos ven por televisión, incluyendo también a Fanny y a Yatra, que van a ser muy felices de verte cantar a ti. Siempre que llegas... Los amo, los amo a todos, los amo. Siempre que llegas alguien con tu mismo pelo que va contigo. Gracias.